Muy buenas noches, claro, ocurrió durante la noche de este lunes acá en la comuna de Ñuñoa en la intersección de Avenida Italia con Irarrazabal donde funcionarios de la PDI frustraron una encerrona de la cual estaba siendo víctima un matrimonio de adultos mayores que iba por Avenida Irarrazabal en dirección al poniente junto a su nieta, una pequeña de tan solo 6 años que tuvo que vivir junto a su familia un momento bastante complicado de miedo producto de esta situación, afortunadamente no se logró concretar esta encerrona gracias al trabajo oportuno de los funcionarios de la policía de investigaciones, dos inspectores que estaban en ese momento en el lugar sin embargo lo lamentable es que claro, una de las funcionarias terminó con una herida en su brazo, esta persona está fuera de riesgo vital pero fue un momento bastante complicado incluso para las personas que estaban en ese momento en esta intersección los que han pasado por acá saben que hay restaurantes, hay gimnasios, hay viviendas, entonces fue bastante complejo de hecho los vecinos de los departamentos, los edificios, las viviendas, las casas del sector dieron cuenta de esto a través de redes sociales en registro que estamos revisando en estos momentos y que fue un momento caótico para estas personas, para esta familia que dicen ya estar cansados de la delincuencia de hecho tienen planes, señalan ellos de irse de Santiago producto de situaciones como esta afortunadamente salvaron con vida, pero hubo momentos con disparos, se habla de cerca de 20 disparos algo que va a tener que establecer la brigada de robos de oriente de la PDI que está investigando esta situación nosotros tenemos declaraciones que vamos a pasar a revisar a continuación acá en medianoche cuando me estoy bajando y me pide las llaves y empiezo a buscar las llaves para entregárselas siento que se empiezan a entrecursar disparos y este mismo tipo hace unos disparos hacia el frente y posteriormente retrocede a su auto y las personas que estaban tratando de abrirme la puerta del copiloto hacen lo mismo y luego de eso una lluvia de disparos en intercambio porque habían dos oficiales de la PDI que entiendo andaban en su día libre, no andaban de servicio, repelieron el asalto sin contar a los choferes yo creo que se bajaron cuatro, cuatro aproximadamente, tenían el sido seis yo estaba literalmente en mi auto, yo estaba estacionado aquí y ahí mismo fue el robo fue literalmente en frente mío, yo estaba acá cuando comenzó la balacera yo me bajé instantáneamente del auto porque se empezaron a escuchar los rebotes de las balas ahí yo me di cuenta que no eran de fugueo, ahí me di cuenta que nada era falso la dinámica de este hecho delictual se bajan y se presentan como funcionarios institucionales por tal razón fueron repelidos inmediatamente por estos sujetos se genera un intercambio de disparos con los funcionarios, desgraciadamente en ese intercambio de disparos fue herida a bala una funcionaria institucional con una herida transfixiante en un brazo izquierdo entre cuatro y seis sujetos, podrían ser más andaban en dos vehículos como hemos señalado los que protagonizaron esta situación bastante violenta, complicada considerando sobre todo el trauma por ejemplo que se le genera a esta niña de seis años nosotros en las declaraciones que pudimos tener por parte de quien conducía este vehículo en este caso su abuelo decía que tanto su esposa como la pequeña estaban bastante afectadas por esta situación ahora está un poco más tranquilo naturalmente pero fue un momento súper complejo acá por ejemplo en restaurantes, en el gimnasio también nos comentaban que las personas tuvieron que lanzarse el piso para prevenir que alguno de estos disparos les llegara a ellos por ejemplo y es algo que obviamente generó mucho temor acá en esta intersección de avenida Italia con Irarrasa están todavía los trabajos de la policía de investigaciones por supuesto que también va a ser clave el empadronamiento la revisión de cámaras de seguridad para poder dar con el paradero de estos responsables que causaron esta situación de temor acá en la comuna de Ñuñoa, David vamos a estar atentos a el paradero de estas personas que lamentablemente dejaron a esta funcionaria herida en el brazo muchas gracias Carlos vamos a estar atentos a los demás a los grosos a los dos los